...pensarle esto a los ayuntamientos, porque definitivamente sin el derecho de alumbrado público ningún ayuntamiento va a poder presentar o va a poder prestar un servicio tan básico como lo es lo del alumbrado. Entonces cuando tú le vas a quitar de manera arbitraria algo a los municipios, pues tienes que buscar cómo compensar. Ojalá que el gobierno federal a la brevedad anunciara también cuál es el proyecto que tiene para beneficiar a los municipios en caso que la corte decidiera quitar el daño. Igual es el caso del impuesto universitario, tiene que buscar obviamente el gobierno federal cómo compensar eso. Evidentemente es un tema que puede resultar popular, pero evidentemente a una universidad como la nuestra quitarle 100, 200 millones de pesos es un golpe fuertísimo en la seguridad que tiene que tener no solamente la universidad sino para los estudiantes que ahí van. Entonces insisto con el tema primordial, antes de pensar en quitar tienes que ver cómo vas a compensar. Si realmente quieres ayudar a los ciudadanos a que no se les lastime su bolsa por el daño, por el impuesto universitario, entonces tienes que buscar cómo retribuir en obras, en proyectos, en acciones, ese recurso que no le va a llegar a los municipios y a las universidades y hasta ahorita no han presentado un proyecto concreto de cómo van a compensar eso.